Le merece un aumento A ver, un aumento de trabajo Ay, oiga, aquí no queremos que lo castille No, al contrario, por eso, para que aproveche más el tiempo Vamos a poner un poco de naranja Azul A ver, vamos a empezar el incendiario Ay, ¿cuánto le quemó mi espalda? De por sí ya está ardido todo Anda bien quepado, bien quemado ¿Sí? Está andando buscando citomate Porque una señora dijo que con citomate se necesitaba la verdad ¿Sí? Sí, que le ponga, me dice Ponle citomate, que se te seque Y luego otra vez, que se te seque Y luego otra vez y en la mañana Y en la mañana amanece con una salsa En la mañana amanece viene entomatada Ok, le ponemos café mexicano Ok, le vamos a poner Cuma de crema Ok, ¿cómo se la pasaron en la escalera ayer? Bien la, el show estuvo buena Sí, ¿verdad? Es Bueno, yo a mí la otra vez quedé así como fascinada Pero hoy, o sea, le incluyeron algunas cosas diferentes A la última vez que hayamos venido Y me nos hizo buenísimo ¿Me incluyeron tostado? ¿Estabas que no salía antes o sí? ¿Sí? 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 Sí, sí ¿Cómo lo hicieron? Buenas noches Buenas noches Shium ¿Sí? Sox ¿Cómo lo hicieron? solamente es para que no esté tan fuerte no se ha dormido, no se ha dormido no, no se ha dormido la sobrina pura ay cambio ahora que hermoso la lumbre la lumbre oh my gosh mom i think that's fire i'm not sure thank you dad oh you want my spoon oh my gosh 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 ya que no estaba haciendo el capitán te dije a mi filho cuando vi que estaba haciéndole yo voy a querer unos besos hasta si asustó se me hace tu vas para capitán que vuelas te crees yo te le dije al capitán que bien bueno que era el mejor beso que tenía y le dije le voy a dar unos mentos un aumento de horas de trabajo le voy a dar muy bueno y disfrútelo a ver si le gusta gracias gracias pero me dije que es claro verdad oh no claro lo debo de hacer ah jajaja